La Corte Suprema de Justicia reglamentó el uso de teléfonos celulares a los funcionarios judiciales en horarios y lugares de trabajo. Solo se permitirá el uso de teléfonos celulares en casos excepcionales. En el Considerando se detalla que la medida es a los efectos de que las funciones judiciales se realicen de forma eficiente y eficaz, garantizando un servicio a la ciudadanía de calidad y excelencia. Si no es por un caso de emergencia o por una gestión oficial, los funcionarios no podrán usar su teléfono celular durante horarios y lugares laborales, fundamentalmente en los lugares donde se atienda al público. Además, deberán mantener el tono del celular en silencio o en modo vibración. Si ocurriese tal emergencia, tendrá que comunicar al inmediato superior para que le autorice a utilizar su teléfono celular y en su conversación no podrá utilizar palabras indecentes, inmorales o vulgares. Las sanciones disciplinarias van desde una amonestación verbal o un sumario administrativo, si es reiterado. Se exceptúan de los alcances de esta resolución los ministros de la Corte Suprema de Justicia, camaristas, jueces, directores y jefes.